Le pregunto a Botello, segunda parte, ¿cómo empezó el Betis la segunda parte y cómo acabó el partido? Además del 4-1, ¿con qué disposición táctica, profe? Pues la misma disposición, Juan, al final es lo que hace que el Betis sea creíble con los cambios y sobre todo con el planteamiento de la segunda mitad. Si quiere lo podemos ver en la pizarra táctica, en la parte ofensiva. Hoy creo que ha sido de las pocas veces en las que Pellegrini se ha permitido, y me van a entender los aficionados, dar homenajes y dar minutos a futbolistas que lo necesitan, porque la palabra equipo está por encima de todo. Y hoy Joaquín, Robert han tenido esos minutos. Joaquín en la banda derecha ha estado muy incisivo, los desdoblamientos de Montoya y Aitor en banda izquierda con los desdoblamientos de Álex Moreno han permitido a William José ocupar las zonas del Panda. Y Robert, un canterano que es cierto que ha jugado menos que la mayoría de los futbolistas de esta plantilla, ha tenido libertad, ha tenido compromiso, lo cual ha permitido a Canales estar en el centro del campo. Es una manera de jugar ya muy reconocible de Pellegrini, poner extremos puros para permitir que los laterales se proyecten y futbolistas de calidad en el centro. Si quieres vamos a las estadísticas finales de cómo han terminado los dos equipos, para ver cómo el Betis ha disparado más, 14 veces por 10 del Valencia, de las cuales 9 entre los tres palos, de ahí la eficacia, que es otra de las palabras. La palabra equipo y la palabra eficacia me parece que hoy son una magnífica radiografía de este partido. Es cierto que el Betis tuvo momentos en los que no aparecía, pero es que han sido 19, la falta del rival ha ralentizado el ritmo. En posesión, también hemos sido superiores. En números, está claro que el Betis en la parte cuantitativa ha sido justo merecedor. Zonas de ocupación, la zona de ocupación del Betis podemos pasar a verla para comprobar cómo a lo largo de todo el partido el Betis ha dominado todos los escenarios. Desde atrás, con Bravo, los laterales, el centro del campo y por supuesto la parte ofensiva. ¿Cómo ha terminado el Valencia? Para que el aficionado entienda que enfrente había un equipo que lo ha intentado, pero no ha podido. Hablaba tú antes de esos puntos negros, que es donde no han estado los futbolistas. Se ve que el Valencia ha estado bastante desdibujado, pero cuidado que cuando se descolgaba en ataque tenía verticalidad. Ahí la pareja de centrales ha estado soberbio. Juan. Muy bien, el análisis de Botello, como siempre, para los no iniciados como servidores. Es decir, aprendemos de fútbol con estas clases que nos da Jesús Botello, al que por cierto hoy Juan Carlos Amorós, el técnico del equipo de Feminas, ha elogiado, porque es un honor compartir en mesa comentarios y entrenamientos que tienen en el Feminas con el profe Botello.